Gran Feria del Vehículo de Ocasión Gran Feria del Vehículo de Ocasión Que os podéis encontrar con verdaderos chollazos Vehículos de toda la gama Tanto de Renault Como de Mercedes Como de Citroën Pero a unos precios que os podéis sorprender Son coches de kilómetros ceros Seminuevos Con muy poquitos kilómetros Y normalmente muy altos de gama Quiero decir muy altos de gama Pues con mucha equipación interior, exterior Y lo que me han comentado Precios que te puedes ahorrar 5, 6.000 euros Que incluso depende de la financiación que cojáis Con la financiera que tienen cualquiera de las casas Que puede incluso ser todavía mayor Mayor el ahorro Bueno y la financiación es buenísima también O sea entonces Sí, tal y como están hoy en día los tipos de interés Ya sabéis que esto de la financiación Se seguía un poquito por los tipos de interés Y bueno, pues tal y como están los tipos de interés Pues ahora casi merece la pena más Comprártelo mediante una financiación Que no poner las perras encima de la mesa En ciertos casos ¿Vale? Sí Y mil metros cuadrados de exposición Y luego importante también Tenéis parking allá Para poder aparcar el coche vuestro gratis Y poder mirar todos los coches que haya Yo por supuesto que voy a ir Bueno, yo os aconsejo que vayáis andando Porque os vais a traer uno Casi seguro Seguro Porque los precios son impresionantes Y bueno, estamos viendo los modelos Sí, pues es que tenemos de todo Es que aunque te vayas a coche semi nuevo O a coche nuevo kilómetro cero Es que, bueno Es que están impecables Mirad, estamos hablando de Clios Un espacio Estoy viendo Bueno Sí, el Captur Los Catiar, Captur Sí Catiar, Captur Los Scenic Megans Quiero decir que tenéis toda la gama de De Renault La vais a tener allá Acordaos A unos precios muy competitivos Quiero decir que yo creo que merece la pena También vamos a tener Dacias También También habrá Quiero decir que Quiero decir que todo lo que son las gamas Como de Mercedes Vas a tener también los Smart También Bueno, Citro Es todas las marcas que tiene Quiero decir que vais a encontraros Con una variedad tal de coches Que merece la pena Poder Sí, el abanico va a ser muy amplio O sea Ir allá simplemente para ver Si Eso es Luego financiación Podéis conseguir también Que aunque sean coches De kilómetro cero O coches que ya están matriculados Como es el caso Pues podéis encontrar también financiación Extraordinaria Y de todas maneras ir Aunque no tenéis pensados Compraros un coche Ir, verlo Porque así Y vez Y vez Y tomad Y coged Y coged Y comprad Y comprad Eso Venga Que nosotros Todavía es pronto para ir ¿No? Hombre Nosotros ya los estamos viendo Ventura Si lleva media hora viéndolos Y tocándolos Sí, porque yo tengo que coger coche Para mi chiquilla En breve En breve Con lo cual ya hay que echar ojo Hay que echar ojo Así correr Que el primero se lo voy a ver Ventura Corred Corred Y comprad El uso del infinitivo Y el Imperativo Y el imperativo Te acuerdas Eso Que cosa Adiós Bueno Con Dios Chao, chao ¿Poteitos? ¿Qué? Patatitas ricas Pues nada La patatita Mira que es un producto Que es La leche Porque vale para todo Y el hambre que ha salvado El hambre que ha salvado Mira, yo estuve un año en Irlanda Y allá se estudia La historia irlandesa Se estudia De tal manera Que Hay una temporada Que le llaman La temporada del hambre Cuando empezó a emigrar La mitad de Irlanda Desapareció de Irlanda De los irlandeses Desaparecieron de Irlanda Principalmente por esto Por la patata Por la patata Porque hubo un virus En la patata Y Ah, claro Y entonces se formó Una crisis allí Bueno, el patatín Por eso los irlandeses El patatín Se formó Por eso los irlandeses Emigraron tanto Y por eso los tienes en Nueva York Los tienes en todos los Estados Unidos Los tienes allá Claro, claro Por la patata Por la puñetera patata Bueno Patatas que hay de muchos tipos ¿No, Ventura? Eso es No toda la patata sirve para todo Aquí lo tenéis muy bien explicado Mirad Desde los típicos cachelos Que estos son extraordinarios Para cocerlos Con el pulpo O con las patatas con grelos O con las patatas gallegas ¿No? Mirad Patatas dieta mediterránea Os indica muy bien Si son patatas españolas O de importación ¿Vale? Bueno Aquí vemos un poco De patata nueva envasadita Sí Aquí Mirad Este tipo de patata Que es una patata Esto yo creo que sea Una patata nueva Que para freír es extraordinaria Patata para cocida Que es la que nos vamos a llevar Que es la nuestra La que nos vamos a llevar hoy Es la que nos vamos a llevar Hay ciertas variedades Que te sirven para todo Sí Bueno Tenemos también Patata Mirad Esta es patata nueva Esta se ve fácil Esta es muy fácil de limpiar Sí A granel ¿Vale? Quiero decir Que las tenéis en bolsita O las tenéis a granel Sí Normalmente las que salen a granel Pues salen un poquito más baratitas Sí La patata Esta patata también nos valdría para cocer ¿No? Perfectamente Esta para cocer y para freír Sí Exactamente igual Ahora mismo con esta patata Es extraordinaria Pero nosotros nos vamos a ir A por la que hemos elegido para cocer Eso Nos llevamos el saquito Que es más fácil Y listo Y además que ya Bueno nos especifican Que es la especial para cocer Pues no vamos a fallar Eso seguro ¿Eh? Bueno podemos fallar nosotros Cociendo las más Vamos fallar nosotros Pero la patata no Bueno ¿Qué? ¿La cogemos o qué? Venga va Venga Hala Hala Carga tú Yepa No te vayas Adiós Bueno ¿Qué? ¿Qué? Ventura Muy buenas Mira ¿A quién tenemos Nos vemos hoy? Que nos viene desde Donosti De Sánchez Jesús Mari Un riojano de Apro Que es el presidente De la casa de La Rioja De Donosti O sea si queréis saber algo De la casa de Donosti Aquí tenemos a Jesús Mari Que es Vamos Un gran tipo Un gran hombre Un gran presidente Una gran persona Un gran Un grande Un grande No sé si quedarme A marcharme Porque después de esta presentación Me quedo Vale pues me quedo Me quedo Me quedo Es nuestra pequeña embajada En Donosti Exactamente Bueno Hace poco hemos estado allí Hemos hecho las verduras de Calahorra allí Calahorra Sí, sí La comida de verduras Y la verdad que Bueno Genial Todo genial Producto Gente Local 100 personas 100 personas 100 personas Pues que local tenéis allá Un local francamente Grande Espacioso Y bien aprovechado Bien aprovechado Y bueno muy contentos Bueno vamos a ver los ingredientes Venga vamos a ver Que Primero que es lo que vamos a hacer Ventura Vamos a hacer una porrosalda Una porrosalda Porrosalda Bueno Eso es patata y puerro Principalmente Ingredientes Sí La vamos a trastocar un poquito Como hacemos todo aquí Que siempre lo versionamos todo Pero vaya La porrosalda en sí La zanahoria La patata Y el puerro Zanahoria Lleva la porrosalda No Mi padre la ha hecho toda la puñetera vida Con zanahoria Es la mejor porrosalda que he comido yo en mi vida Con lo cual Y sigues haciendo La sigo haciendo igual Lo que hacía bien el maestro No hay que tocarlo No hay que tocar Así es Pocas cosas hacía mal el abuelo La verdad que Bueno Diego le salió un poco torcido Eres tú Y aún vales El hijo Bueno tenemos aquí un poquito de caldo de bacalao El caldo de bacalao Cuando confitamos el bacalao con el aceitito Pues si no hacemos un pipí Si simplemente lo hemos hecho para confitar Pues hemos guardado ese aceitito Y ese caldito que va sobrando Y lo vamos a añadir un poquito al caldo de la porrosalda Para darle un poquito de chicha Ajá Un poquito de mantequilla Las vieiras Las vieiras Sí Y el esparraguito Y el esparraguito El esparraguito que lo vamos Nuevamente yo creo que lo hemos hecho De todas maneras menos cocido En esta cocina Sí, cierto Y vamos a seguir comiéndolo en crudo Ahora lo vamos a cortar en pequeños daditos Para mezclarlo Para darle un poquito de textura al plato Si no el plato se puede quedar muy Muy etéreo Muy Sí Muy viscoso Y esto le vamos a dar un poco de textura Vamos a empezar a pelar las patatas y el puerro Venga Y la zanahoria Pues todo Pues que Bueno Echalo para ahí Sí, sí Yo lo que haga falta Venga A pelar patatas ¿Cómo te va lo de pelar patatas? A mí me va todo Lo que haga falta Te va todo En lo que haya que echar una mano Aquí estamos También tenemos peladores De los de... Si no con el cuchillo Sí Sí, yo no Ningún problema Dale con el cuchillo Bien Si quieres Las mondas Aquí Las mondas aquí Venga Monda lironda Ahí va Puntillita ¿Qué es lo que hacéis en el centro? Bueno, en la Casa de la Rioja Porque no es... ¿Cuál es la diferencia entre la Casa de la Rioja o el Centro de la Rioja? Bueno, pues mira Yo te explico un poquito el origen de todo Y ahí se comprende por qué Casa de la Rioja o Círculo Riojano La que hoy llamamos Casa de la Rioja en Guipúzcoa Guión Círculo Riojano de San Sebastián Es la casa regional más antigua de Guipúzcoa Nació en 1913 Y señalo lo de 1913 Porque como es fácil deducir Ya hemos cumplido un centenario El primer centenario Y yo no dudo que haremos el segundo o el tercero Sí, seguro Segurísimo Segurísimo ¿Por qué insisto en 1913? Pues porque 1913 fue un año muy importante en la historia de San Sebastián ¿En qué? Pues en que se refleja en una serie de circunstancias Que posiblemente muchísimos de los que en este momento estén viendo el programa Recordarán o se darán cuenta En 1913 se inaugura el Teatro Victoria Eugenia Que es donde se ha celebrado muchos años el Festival de Cine de San Sebastián Sí En 1913 empieza a funcionar el Paseo Nuevo Porque raro es el que va a San Sebastián Y no ha paseado por allí El Paseo Nuevo lo de la Concha No, el Paseo Nuevo es el paseo que rodea todo el Monte Urgul Que arranca precisamente desde el Puente del Cursal Cerca del Victoria Eugenia Sí Y llega hasta la parte vieja Donde está abocado el acuario, etcétera Pues eso se inaugura en 1913 Y en 1913, y esto es más curioso todavía Se inaugura el funicular de Higueldo Madre mía Ese que todo el mundo ha visto como sube, baja Que sigue siendo exactamente igual Exactamente igual Sí Que lo que era hace ciento y pico años Madre mía Entonces se llamaba Círculo Riojano Sí Comienza a funcionar a lo largo de estos años Y siempre en el corazón de Donosti En el centro de la ciudad Participando en todas las actividades que había en la ciudad Actividades propias Llegamos a compartir sede con el Orfeón Donostiarra Cosa que todo el mundo conoce Hombre Con la Unión Artesana Que es una de las sociedades gastronómicas más antiguas de San Sebastián Oye, te corto, eh Veo que has pelado muchas patatas en esta vida, eh Pues en la mili no tuve que pelar Pero estuve en la mili Y si no las pelé las comí Entonces, bueno, hay que adaptarse a todo Sí, sí, sí Y bueno, San Sebastián entonces tenía muchas Empezó a llegar muchísima gente de fuera Surgieron diversos centros regionales Como el centro burgalés Cuida La Casa de Galicia Centros extremeños Y bueno, y nosotros seguimos ahí Y hace aproximadamente unos 18, 19 años Pasamos de nuestra última sede En la calle 31 de Agosto Una de las calles más típicas Y más clásicas en San Sebastián En Donosti Pasamos a la sede actual Que está a escasos 10 metros de donde estábamos antes Y entonces, con intervención del gobierno de La Rioja Pasó a denominarse Círculo Rojano de San Sebastián A Casa de La Rioja en Guipúzcoa Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Que podéis... Que mira, que ahora vais a tener contacto directo con nosotros Que cualquier sugerencia que queráis hacer Cualquier cosita que nos queráis decir Cualquier cosa que queráis que hagamos en la tele Incluso decirnos... No, tontos no Podéis hacer lo que queráis Luego haremos lo que queramos Bueno, pues hacerlo a través de Programas Arroba TvRioja Punto Punto com Com De comer Punto com Cualquier sugerencia Cualquier cosa que nos queráis decir Cualquier plato que queráis Que no ha salido Que se nos ha pasado Y no solamente a nosotros A esa también También, por supuesto Y si queréis reiros de Gaby Cuando machaque los guisantes Y le salgan O sí, o cualquier cosa O que os ha parecido el programa O nos ha gustado este más De meterle un poquito más de algo Eso es Programas Arroba TvRioja Punto com De comer Bueno Un besito Chao, chao Dame un besito a mí No, no, no No, no, no Ahora Os explico lo que vamos a hacer Porque se nos está yendo el tiempo Vamos a pelar un par de zanahorias Que tenemos ahí, Gaby Vamos a picar el puerro Y la zanahoria Lo vamos a Sofreír un poquito Con mantequilla Sí O sea, las pocas cosas Que usaba mantequilla Con mantequilla Sí, es raro Pero ya verás Como al final Chorrotón de aceite crudo De rioja Que revitaliza todo Y una vez que tengamos Ese pochao De todas estas hortalizas Lo que haremos Será añadir las patatas Las ateamos un poquito Y volvemos ¿Vale? Venga Venga, hasta ahora ¿A qué tamaño ¿A qué tamaño te corto? Ya ves, escucha la madera Escucha la madera Cosa que en cocina Pues no lo prohíbe sanidad Con toda la razón del mundo Pero aquí que es para nosotros En casa se puede usar Se puede usar En casa se puede usar Se debería tampoco Se debería Pregunta de aficionado La porrusalda Verano, primavera, invierno, otoño Da igual Mira, la porrusalda Te la puedes comer fría Te la puedes comer templada Y te la puedes comer caliente A mí personalmente Me gusta más caliente Pero me da igual En verano que en invierno Pero... La porrusalda está buena Según te salga También... Depende si el puerro... Todo el año Escucha, depende si el puerro Es de calahorra o no es de calahorra También También eso Eso es el cuadro de ventaja Eso es el cuadro de ventaja Si os dais cuenta La parte que hemos usado del puerro Es la parte blanca No he usado absolutamente nada En la verde Bueno, y también muy importante Para porrusalda Es la patata Que donde tú provienes Joder Desciendes Claro Tenemos una... Proviene y proviene Es una de las mejores patatas del mundo Y lo explico Porque mi padre Yo soy de Donostiara Soy de San Sebastián Mi madre es San Sebastián Pero mi padre era de Santo Domingo la Calzada Eso es Un saludo a todos de Santo Domingo Un saludo a todos los calciatenses Porque se lo merecen Eso es Buena gente Hola Buena gente, buena gente Yo la verdad que ese pequeño día Me han tratado con locura Sí, además tiene su explicación Porque Santo Domingo siempre ha sido Un sitio de paso Y cuando a la gente le tratas bien Sigue pasando Y el camino a Santiago Sí Hoy en día Santo Domingo la Calzada Es una referencia mundial Ajá O sea que Mira, ahí tenemos Tenemos una Una fan Incondicional Que tiene cuatro añitos Que es Martina Martina Cuatro años De Santo Domingo Que vamos Que nos... Pues una chica que va a salir Y te elige Eh, ya te digo que sí Ya te digo que sí Además que quita los dibujos Para vernos, eh Ojo Ahí ya tenemos Algo ganado Y hay una escuela de cocina también En Santo Domingo Sí, sí Está la escuela Bueno, es la escuela de aquí De la comunidad Por eso Y por cierto es preciosa, eh Sí Sí A mí, bueno Es que Santo Domingo ya de por sí Santo Domingo es precioso O sea, está claro Mi familia por parte paterna Tanto de mi abuela Como de mi abuelo Eran de Santo Domingo Santo Domingo los dos La verdad que en La Rioja Tenemos unos pueblos maravillosos Que lindos de ver Fíjate Somos de tontos en La Rioja Que los de la parte baja No subimos a la parte alta Ni los de la parte alta Bajan a la parte baja Bueno, bueno Hablo por ti No, por mí Por mí Te hablo por el 80% Sí, que tienes razón Ventura Sí, es cierto que hay una especie De separación Sí, hay una especie De separación O sea, yo creo que Logroño es lo que Limita, ¿no? Limita Un sitio u otro Sin embargo voy a decir Que por ejemplo En La Casa de La Rioja Nunca jamás he visto Ni la más mínima diferencia Entre los que proceden De La Rioja Alta o de La Rioja Baja, baja, baja Ahí son riojanos y punto Sí O sea, no hay Nosotros que, bueno Cuando vamos con La Casa de La Rioja Llevamos los artesanos De La Rioja Siempre Sí Nos tratan genial Dos veces al año Dos veces al año Exactamente Y celebramos ahí San Bernabé Y también San Mateo Y San Mateo Sí Y la verdad que Bueno, allí estamos todos juntos Y nadie puede decir En La Casa de La Rioja En La Casa Sí En La Casa Y luego los artesanos Ponen todos sus puestos Lo que pasa es que tú Sueles tener mucho trabajo Los días que solemos ir Sí Porque normalmente es La fin de semana Pero vamos a prometer A Juan Mari Que vamos a ir un día El grupo que tenemos A hacer algo allí Cuando queráis Además tenemos Nosotros ya tenemos Un contacto perenne Con el Ayuntamiento De San Sebastián Ellos ya tienen asumido Que en junio y septiembre Vienen los artesanos De La Rioja Y tenemos ya un sitio asignado Que es ni más ni menos Que la Plaza de la Brecha En el mismo centro De San Sebastián Eso lo dejan para poner Sí, sí Allí va Gali Con todo su equipo Monta su tenderete Y todos los tenderetes más Con vino Con chorizo Fardelejos Un poco de todo Chocolates Chorizos Alfarería Alfarería Osemano Fajardo Y de 10 de la mañana A 9 de la noche Allí sin parar Manda a los riojanos En La Brecha Sí, sí, sí Tú sabes que la mitad De los bares Que hay en la parte vieja De San Sebastián Descienden de riojanos Es muy lógico Más de la mitad Es lógico y normal Todos los apellidos Martínez Que hay allá Que son la mitad De los dueños Son todos Descienden de riojanos Eso me lo explicó El otro día Miquel Severio Es un crítico Que escribió en el de ella Y bueno Estábamos dando allá Una clase en el basque En el basque de Curián y Center Y no lo dijo Y yo dije ¿Cómo que de riojano? Me dice Sí, sí La mitad de esto Es riojano Desde el famoso Casa Alcalde De los años 40, 50 Que eran de origen riojano Pues bueno Todos los demás Sí, sí Efectivamente Se conoce el vino Se bebe vino Y es lógico Que la gente de la rioja Vaya allí a comercializar Y aprovechar El producto que tiene Que no solamente es vino Lo que hay en la rioja No, no No solamente es vino No solo vino Acabamos de hablar De las patatas de Santo Domingo Espérate Mira, con denominación Podríamos hablar De 200.000 productos Sí Acércame Tenemos por ahí El caldito de bacalao Sí, claro Esto ya lo hemos salteado un poquito Este no es de la rioja El bacalao El bacalao Pero bueno Llevaremos a producirlo En el Zidaco En el Oja Que conste que hay muy buenos Muy buenos secaderos de bacalao En la rioja Eso sí Porque en Calabra tenemos Uno de los mejores Pero el Ebro de momento Todavía no da bacalao Tenemos bacalaos Puerta Que eso es uno de los mejores El Ebro no da bacalao Pero secaderos de bacalao Buenísimos Sí, eso es Lo digo porque yo he trabajado Toda mi vida profesional Así en torno al mundo del pescado Sí Y puedo hablar del bacalao Y del bacalao De los secaderos de la rioja Sí, sí, sí Hasta luego Y cuántos Cuánta gente hay en la Casa de la Rioja De socios Nosotros en este momento En la Casa de la Rioja Somos 510 socios 510 Tenemos lista de espera Porque las peticiones son diarias Prácticamente 510 socios Sí, 510 socios Que hasta ahora Las razones O las justificaciones Para hacerse socio Eran Ser riojano Hijo O nieto de riojano Ajá Y ahora hemos ampliado A que también se pueden apuntar Los hijos de socios ¿Hijos de socios? Hijos de socios Aunque sean nacidos En los tíos 510 socios Lo que pasa es que Tenemos una pega Y es que pagamos muchísimo De cuota mensual Ah Sí, pagamos 7 euros 7 euros al mes He oído bien 7 euros 7 euros al mes Es la cantidad Que pagamos cada socio ¿Y hay que vivir allí O nos podemos hacer nosotros? No, no, no Hay gente que vive en Logroño Pero que son socios de la casa Simplemente tenéis que presentar Una solicitud A la Junta Directiva Avalada por dos socios Ya existentes Y luego vas a la lista de espera Y cuando te toca Pues adelante Que no hace falta Vivir en San Sebastián Bueno, pues el día 16 Voy a ponerme En la lista de espera Si te hace falta Si te hace falta Alguna, Val Ya me pensaré A ver si te hace No, no, piénsatelo Piénsatelo bien Lo que vas a hacer Bueno, hemos echado A las patatas Bueno, hemos pochado Un poquito la verdurita Le hemos echado las patatas Las hemos Bueno, ya habéis visto Que con la mantequilla Las hemos revocado un poquito Y le hemos echado El caldo del bacalao Y luego un poquito de agua ¿Vale? Porque el caldo del bacalao Pues soltará un poquito de sal Con lo cual Hemos bajado un poco La potencia esa Le hemos añadido Un poquito de agua Lo justo que cubrimos Las patatas Un poquito más ¿Vale? Quiero que me salga Una cremita Más que una sopita Más que una sopa ¿Vale? Con lo cual Lo vamos a dejar hervir ¿Qué puede costar Las patatas? ¿Media horita? Vale Por ahí, por ahí Siendo este tipo de patata Sí Media horita Lo vamos a dejar Media horita Que se haga Y volvemos Y terminamos el plato Ahora, con Dios Agur Vale, agur ¿Qué? Osondo Osondo Tiene muy buena pinta Tiene buena pinta, ¿no? Coge una cucharilla y probarlo A ver qué tal está El punto de sal No le he añadido nada de sal El puntito del bacalao Y... Yo creo que estará bien Quemará Sopla, pues O pues sopla Ya sopló, hosti Sopla Para mí está genial Pues ya está Perfecto Ahora, trituremos Venga, dale Te dejo a ti Venga Que te dejo A ver si la meto Que esa es otra Si quieres metes La meto yo Que tienes eso Vale Ahora simplemente Lo que vamos a hacer Es triturarla bien triturada En casa Si tenéis Thermomix Pues No hace falta Colarla ni nada La textura que te da Por las revoluciones A la que Ha quedado Pues es mucho más rápida Vamos Escúchame Para no ser Tanto coñazo Eso te iba a decir Igual Igual La mandamos para la cocina Si Que la metas en la Thermomix Y trabajamos la mitad Si Mientras tanto Que te parece Alfredo Acordaos Por seguridad Alfredo Alfredo es Bueno, Alfredo ya lo conocen Si Alfredo es Alfredo es Máquina Alfredo Nuestro más grande Nuestra mano derecha Nuestra mano derecha Toma Toma mi amor Si Gracias Bueno Vamos a preparar ya El acompañamiento de esto Para lo cual Cógete las viejas Y los esparraditos Si Mira, con viejas No había probado yo nunca La porrusalda No, yo tampoco Y con espárrago Bueno, con espárrago tampoco Menos Con espárrago tampoco Un par de ellos Ojo de los que Estos Estos están pelados Los hemos sacado hace tiempo Mirad Estos estaban pelados De esta mañana Los hemos sacado del agua Pues a tres cuartos de hora ya Con lo cual se queda Pues eso Un poquito más fibroso ¿Y quieres que lo peleemos un poquito más o no? No, hace falta No hace falta No hace falta Esto de textura va a estar cojonudo Dame un cuchillito El que quieras Estos son vieiras No es una vieira nacional Esto es una vieira canadiense Son vieiras un poquito más gordas que las nuestras Y tienen un sabor un poquito diferente Son más suavecitas Para esto Bueno, lo que hemos hecho es quitarle un poquito Lo que es el músculo Para que no Sí, eso es un poquito más terso, ¿no? Eso es Y ahora lo que vamos a hacer es Esto se corta muy bien Si seguimos la fibra Las vas a poner en crudas Crudas totalmente O sea, sería un ceviche dentro del Bueno, ceviche ya sabes que tienes que Hay que macerarlo, ¿no? Eso es Macerarlo en un poquito de limón Un tartar Bueno, sí Podría ser No vamos a cortar muy gordo O sea, muy fino Para que se noten los tropezones Bueno, cuéntanos algo de la Casa de la Rioja ¿Qué previsiones tenéis? ¿Qué es lo que hacéis? Hombre, mira, nosotros en esencia somos una asociación Recreativo, cultural Y por supuesto sin ánimo de lucro Ajá Entonces lo fundamental nuestro es hacer pequeñas cosas Que tengan que ver con la cultura Con las relaciones entre los socios No somos ningún gueto solo Y exclusivamente riojanos Estamos, lógicamente, abiertos a toda la sociedad Y hacemos una serie de cosas Porque tenemos instalaciones para ello Que hacemos, pues, presentación de libros Cursos de cata de vino Hacemos cursos de fotografía Cursos de baile Conferencias Exposiciones Microteatro En fin, todo aquello que tiene que ver con la cultura Ajá Y además tenemos la suerte De que en este momento tenemos un funcionamiento Como sociedad gastronómica clásica y al uso Sí Que no es nuestra principal función Sino la principal función es ofrecer al socio Una serie de posibilidades Relacionadas con la cultura Y con las relaciones sociales Y además El funcionar como sociedad gastronómica Es decir Yo como socio Puedo ir allí Reservar mi espacio Lo hacemos ya vía online Desde casa al ordenador Se puede hacer la reserva de mesa Para el número que yo considero adecuado De amigos Que aquel día vienen conmigo Y entonces puedo llevar la comida Puedo trabajar allí la comida Es decir, cocinar allí Con el producto que yo aporto O incluso yo te puedo mañana Invitar a que me acompañes Que tengo con un grupo de amigos Te invito Y tú cocinas, por ejemplo Si quieres, para todos Es decir Yo como socio Puedo llevar a quien quiera Dentro de los órdenes Que todo el mundo lo puede entender Puede ser que ninguno cocinemos Y tenga un amigo Que él sabe cocinar Que cocina O cocino yo Porque soy especialista En pescado, en carne O lo que sea Tiene que haber un socio siempre Siempre tiene que haber un socio Que puede ir acompañado Si por ejemplo Ese socio quiere ir Con más de 20 personas Tenemos establecido como norma Que lo tiene que comunicar Para que no vaya un socio Reserve 80 plazas Y deje a los demás en espacio Porque tenemos un comedor Con una capacidad Como para 120 personas Buen comedor ¿Ventura? ¿Qué te parece? 120 Tenemos como 7 fuegos 5 hornos Y 2 planchas Escucha, hay para gozar Yo te digo Yo me lo conozco Y cada vez que voy a cocinar Lo que yo puedo decir Si miento digo la verdad No, no, no Yo la verdad que ahí es un lujo O sea, cocinar De verdad te lo digo Porque, bueno Hemos hecho buen uso de ellas Sí Y la verdad que da gusto Bueno, hay una cosa Que hay que explicar Porque las cosas Hay que decirlas como son Nosotros tenemos 3 fuentes de financiación Sí La primera Y es importante Es la comunidad de La Rioja Nosotros, el gobierno de La Rioja Desde el punto de vista patrimonial Dependemos de Hacienda Sí Pero desde el punto de vista Del funcionamiento Nosotros dependemos De Acción Exterior Entonces, Acción Exterior Nosotros todos los años Le presentamos una memoria Con aquellas cosas Que vamos a hacer Ellos en principio Nos la admiten Si consideran que es oportuno Porque se supone Que es promoción De La Rioja De productos de La Rioja Claro O de gente de La Rioja Entonces, pues nos ayudan Una pequeña o gran subvención En función de lo que nosotros Somos capaces de hacer No nos regalan nada Sino que nos lo tenemos Que trabajar Eso es Lo que hacemos Justificamos Mediante factura No solamente la factura Sino en medio en que hemos pagado Y la fecha en que hemos pagado Entonces nos subvencionan Con lo que ellos consideran Si no te mueves No es subvención Hay que menearse Y hay que hacer cosas Que está claro Que lo hacéis muy bien El gobierno de La Rioja Da el que se lo merece Un poquito de nuestro aceite de lectura Ponemos el logotipo Ponemos gobierno de La Rioja Y luego la segunda fuente De financiación Es con las cuotas de los socios Las cuotas iniciales Más la cuota mensual Y luego Una tercera fuente Es lo que nos queda De diferencia Entre el costo Y el producto Que utilizan los socios Como sociedad gastronómica Es decir Compramos aceite Tenemos un coste Compramos vino Y tenemos un coste Y compramos una serie de cosas Luego pagamos Por el consumo de gas Por la parte de la limpieza Un tanto por mantel Por servilletas Es decir Lo mismo que una sociedad Exactamente Como una sociedad gastronómica Pero no somos Solamente Una sociedad gastronómica Porque eso es lo que no queremos Una florecita Porque si no Hay muy poquito tiempo Y un poquito pinta Pues en vez de Casa La Rioja Seríamos Pues sociedad La viña En recuerdo De que en La Rioja Pues hay viñas Sí Hay viñas Pero somos Yo creo que así Vais muy bien Y que lo hacéis muy bien Y creo Que espero que sigáis muchos años Pues sí Hombre a corto plazo Eso da su trabajo Y menos mal Que hay unos socios Que trabajan como leones La verdad Que doy fe de ello Que lo hacéis muy bien Dame una cucharita Anda solo Para ese equipo Se funciona Porque ahora tenemos comidas Tenemos los artesanos Que vayan de La Rioja Tenemos la comida San Bernabé La comida de la comunidad En fin Una serie de cosas Que las he hecho Todo el año Muy a gusto Con el apoyo Del gobierno de La Rioja Que eso es fundamental Para nosotros Sí, desde luego Bueno, lo que hemos hecho Es simplemente cortar Un poquito la vieira En trocitos gordos En trocitos más finos Para que sea cómodo Para comer El espárrago crudo Le va a dar un poquito De textura Le hemos echado Un poquito de aceite Lectus De nuestro Este aceite No sé si lo conocéis Tienen el trujal En kel Kel Es una cosa Digna de ir A ver Aparte que tiene unos aceites Que te puedes morir De diferentes varietales Y bueno Tiene cosas muy curiosas El sitio es para ir Y verlo Es como una bodega Es igual Han hecho la imagen De una prensa antigua De aceite Y esa es la imagen De Iba a decir la bodega Del trujal Del trujal Impresionante Es para ir y verlo De verdad Tiene laboratorio Tiene Cuando queráis hacer una excursión Se habla con Lectus Tiene la pena Tenemos previsto Hacer una excursión Precisamente a la zona De Arnedo Kel En muy poco tiempo Pues os toca Os toca al ladito Bueno Arnedo iréis A comprar el calzado Sí Bueno Primero a ver un poquito Todo lo mucho Que tiene Arnedo La cueva de los cien pilares Que yo personalmente Ya conozco El monasterio de Vico La iglesia de San Cosme Y San Damián En fin Un poco todo Mira yo cuando subo Yo industrialmente Ya como empresario Yo cuando subo Arnedo Veo la primera rotonda Yo tengo envidia sana Un calahorrano que diga Que tiene envidia sana De uno Arnedo Tiene ahí Y la verdad que yo paso En envidia sana Son gente súper Trabajadora Son gente Que han defendido La marca Arnedo Arnedo El calzado Lo han defendido A Bueno A capa y espada El empresariado de Arnedo Que no se va a polígonos Que tiene mucha más facilidad De salir No, no Tiene que ser En su pueblo Sí Y montan a ella Las naves en su pueblo Rascando la montaña O haciendo lo que haya que hacer La impresión que tengo yo de Arnedo Es que trabajan todos a una Sí Sí Ahí es Y organizan cualquier historia Y va todo el pueblo Y bueno Son tremendos Envidia sana De un calahorrano Calahorrano Calahorritano Como tú quieras Tú eres Que Bueno Vamos a esperar a A no esperamos a nada A nada Que Alfredo ya sabes Ya está aquí Alfredito El alcalde es primero El Alfredo Me ha dicho Pero vaya Yo creo que ya no es cuestión De alcaldes Y no alcaldes Yo creo que ya es Cuestión De lo que llevan ellos Sí Sí No es por ahora No sé que nos tachen De políticos Bueno Le echamos un poquito de pimienta A esto si queréis También se le puede añadir Un poquito de picante ¿Cómo le podemos añadir Un poco de picante? Pues con una alegría riojana nuestra La picas un poquito Y se lo mezclas O con una Haciendo un aceite de guindilla Con una guindilla seca La fríes un poquito La dejas macerar un poco Y ese aceite Nos puede servir después Para darle un poquito de picor Como no sé Cómo andáis los donos tierras Del estomaguito Lo vamos a dejar sin picante Suelta de buen estomago No sé Que yo los veo más flojitos Que los de la rioja Hombre Sí En cuestión de picante sí Hombre No son de Bilbao En cuestión de picante Un poquito menos Bueno Esto me gusta siempre Dejarlo reposar Con la pimienta La sal y el aceite Me va a gustar dejarlo reposar Tres, cuatro minutos Con lo cual En tres, cuatro minutos Volvemos y montamos ¿Vale? ¡Hala! Con Dios Después de dos o tres minutos Ya está preparado todo Ya está Venga No se han dejado Un moldecito pequeño Igual ni lo tengo ¿Qué? Aquí no Si lo he traído yo Da igual Da igual Da igual Da igual Un poquito de confeti De nuestro Martínez Somalo ¿O qué? Joder Le va ahí como Mira Este es otro riojano de pro Martínez Somalo Lino Este es una máquina Este Por todos lados Donde va Y viaja Sí Expone su riojanidad Vaya Es que Martínez Somalo Es un apellido con linaje Sí, sí Tuvo el cardenal Martínez Somalo Mano derecha del Vaticano De Juan Pablo II ¿No? Del Vaticano Bueno Mira Vamos a coger Son como virutas de jamón ¿No? Sí Y vamos a echar A ver si no mancho mucho Prueba Pues esto Lo que hacíamos antes Y nos costaba un montón hacer De baños de río todavía Sí, señor A esto le dieron un premio Lo tenemos ya envasadito Y entonces ya Genial Genial A gopita, ¿eh? Como siempre Bueno No vale Vamos a poner un poquito De la vieira Con el Esto normalmente Lo hacemos con molde Hay que quede estéticamente Un poquito más Recogido Sí, pero así queda natural Aunque la gente no tenga No tenga molde Lo puede hacer En casita se puede hacer así Eso es Exacto, correcto y perfecto Venga, Gaby Dame el La chispita de jamón Aquí colaboramos con ellos A la hora de hacer la receta Y de Vamos a poner un poquito Hombre, no es descubrir Nada nuevo Ventura Pero la gente Tiene que darse cuenta De que ya La cocina riojana No solamente son las patatas Con chorizo Las chispillas Pero no hay que olvidarnos de ellas No hay que olvidarse Pero ponernos al día Sí Pero esto ya llevamos años Unos cuantos cocineros Bastantes cocineros Que antes nos decían Los chavales jóvenes De la cocina riojana Que ya nos hemos convertido En maduros Sí, la cocina riojana Pero menos jóvenes Que conste que nosotros En nuestro centro Las patatas a la riojana Es un plato Es un plato Tenemos socios Y socias Porque hay que Bueno, no te he dicho Somos tantos socios Como socias Tantos socios Como socias Eso es muy importante Y tenemos una tamborrada Que es clásica San Sebastián Que la mitad hombres Y la mitad mujeres O sea que Ahí no hay discriminación De ningún tipo Y todos tienen Los mismos derechos Y cocinan De maravilla Las mujeres Que se note Que los riojanos Somos igual que las riojanas Escuchame Si nosotros tenemos Una gran cocina Es por lo que somos Madres y abuelas Igual que ocurre Por ejemplo Allí en el País Vasco Con las mujeres Y las cocineras De toda la vida Así es Que bueno Trae otra vez Nuestro aceitito Gaby Sí Esto ya lo tenemos Finiquita Hombre Esta presentación Es como para sacarla En televisión Para eso lo trabajamos Hombre Bueno Te he dicho antes Que esto para mí Es sagrado Pero me gusta tomarlo en crudo Con lo cual Si le metemos temperatura Nuevamente suele Suele perder Las facilidades De esta manera No va a perder Absolutamente nada Que sobra aceite Eso que nunca falle Yo antes de terminar Por si se me olvida Encantado de venir aquí Y cuando queréis Me volvéis a invitar Que vengo El placer Lo que tienes que hacer Es regalarme tu Tu ping Ahora mismo Que yo no me voy de aquí Sin ping Es que soy un envidioso Que como yo ya lo tengo Como yo ya lo tengo Lo voy a hacer en directo Para que Bueno ya ponerlo Va a ser un poquito más difícil Porque yo No soy precisamente habilidoso Ya lo pongo yo Toma Déjame a mí Ya está Ya me la ha puesto a mí No hace falta tres Para colocarlo Pero bueno Si Si queda mejor Bueno Mirad los colores Nuestro escudo de la Rioja Si Con el escudo de Guipuzcoa Que son los tres Los tres cejos Y luego El puente Con el Hoja Si Que refleja el río El Rioja como Bueno Vamos a hacer la presentación Ya del plato Y ya nos tenemos que despedir Que ya se nos ha echado El tipo de encima Bueno Así que Coge uno Que por eso has colaborado Casi más que nosotros He visualizado Más que colaborar Un, dos, tres Reao, reao 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 Porrusalda con vieiras Picamos los puerros Cogeamos con confeti De jamón Y terminamos con un hilo De aceite virgen extra Y listo para comer Un, dos, tres 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 Un, dos, tres